Ay no, dice, mire. Miki, la niña Lorena. A ver, ahí. Ahí no le cuadró. Ay, dice la pelusa. La mató con lo que le dio. Ay, si la mató con eso. Si la quiere callar, cállala con eso. ¿Qué le dijo, güey? No quiere las niña como callar a la pelusa. ¿Qué le dijo, güey? La escuela me dice, güey. Vamos, se lo va a ver, bastante. Vaya, para que eduque, siga. Ya no le voy para el yalín. Ay, ya le ha apado el palo en la boca. Espera, tú que estás recogiendo eso. ¿Qué pasó, güey? Se tartaló. ¿Y a dónde lo botó chula? No, él cayó, pues solo bóscala. Ey, ey, bien fácil de quitarlo con la teta. Ya no le va a volver a decir Janín. Bien, ¿por qué no, Janín? Bien, yo a... Y la niña Lorena dice. ¡Nike! La Janina en la... La vista que le agarran la onda. No sé, tal vez ellos podrían pensar de que uno va como de maleducado y no habla, pero para adentro no se mira. Vamos a ver. Antes que salieran y te hagas una canción ahorita para José y lo que pasa. Diablo. A eso. ¿Qué te pone tan mal? Diablo, yo por qué tengo que ver en eso. Andale. Te jodos, quería que te callaras para cantar esa canción. Ah, diablo. ¿Vos solo a escucharla? ¿Juntos vamos a ir al baile? Vamos, vamos a ver. A eso. Vamos, pero a grabar, que es un videíto para... Sí, nos pagan la entrada. Sí, pero a nosotros se comparte. Es que es que te caen a grabar, van. Bueno, pues, así vamos a grabar y nos pagan. Vamos, te choto. Mira, mira, la vez pasada que fuimos a grabar el naranjo. Espérate. Ajá, que vos pagaste la entrada. ¿Te acuerdas? Chepe ni fue a que estaba él allá. Él se perdió allá. Él estaba ahí. ¿Sí? ¿Qué peinando en su vuelta? Nosotros cuando llegamos nosotros lo vimos en otro lado. Yo no le pagué a Chepe porque a él se le cayó porque fue antes. No se fue con nosotros. Y se desapareció. Nos anduvo con nosotros. Ese día no grabó. Ajá. A ella le valió el chombo. Ajá, el día no... De verdad, pegarme aquí después. De verdad, pero yo ya estaba aquí en el canal. Sí, vos andabas con nosotros. Vos andabas allá. Sí, vos andabas mañana con la Brenda. Ajá. Es que vos, cuando vos empezabas, el día que no tenías amigos de otra parte, entonces no podías andar con ellos. Entonces, por ahí no podías andar con nosotros. El día que el mismo suerte viniendo de... ¿Tenía otro nuevo instalador? Ajá. Ahí estaba diciendo un hombre, mujer, que sea, un comentario que sabe cuántos videos íbamos a sacar nosotros de ese día que te dije agarró. ¿Videos del domingo? Ajá. 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 A ver cuántos videos a pobrecito Gerson en ese día libre que se agarró le va a salir caro. Decía a ver cuántos videos van a hacer. Ajá. 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 Llámenlo, llámenlo. Llámenlo y lo va a traer. Me doy un dólar, lo va a traer de atrás chineada. Un dólar de dos se lo va a traer allá y lo debe hacer por esquive. No lo va a parar de apoyar la pobre mujer porque él es al baño con gente que no conoce. Vaya Claudia, usted está me mandando. ¿Para qué? Y va a quedar chicala la pobre guapa. Gracias Meli, yo muchas chicas. Él es como Damián con la gente que no conoce. Pero Damián es igual, o sea yo creo que todos niños es así que la gente a veces que él no conoce. Él tiene miedo a la gente. No le cuadra a la gente que él no conoce. Pero Damián él no se pone a llorar, yo veo que él es bien en serio se queda. Depende, depende. Él se va pero él no llora. Bien, depende, depende. A veces se ha llorado. Sí, depende de las caras quizás. Diado chula las caras. A veces ha llorado el niño. Sí. Cuando lo agarran y la chinella a veces llora. Si llora antes eres con la ayita y las gemelas. A veces depende de las caras. No, ya va a comer. ¿Crees que la ayita no mira los videos? Sí, la ayita mira los videos. También a la 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 Silvia. en tiktok va como la gente mire la gemela, la gemela lo mire también porque estaba preguntando de esa cosa cuando Miki le debía cuando Miki le debía cuando te vas a ir para atrás es que quieres repartir si lo de Matías es más un dólar si lo haces cuando le debía de chucarme la escoba esa es la de allá adentro a la teta aproveche miren yo no le debo nada al hombre le dije yo gracias a Dios no le debo a nadie a bien jo la rayita y estaba la hija de ella Wendy pagale a mi mamá no, no le debo a nadie dijo la Wendy no le debo a nadie a esa bruja ya no le van a quitar las escobas ahí para abajo no, eso estaba haciendo ya para sacar y la niña Toña y la Isa se ponen a agarrar aquí aquí se trae a uno con esto se calla uno pero ya vienen todos los días aquí tienen por qué con las patas a uno mira eso cuando una está en la esposa también me voy a buscar mi perro mira sabes quien nos mira también es una de las muchachas no sé si es de las verduras pero ella me comentó que ella pasa vendiendo verduras aquí en los camioneros yo creo que ella es que mira los videos dice no, quizás les ha de haber buscado ahí en el... no, eso fue antes que... no, eso fue antes que les voy a hacer el sencillo mire es que dije un montón de volados que me le metió a la escoba y ya te lo ocupo para limpiar adentro no, pero no tiene en vivo no no, ya no vamos a ir a meter adentro es que la prenda se mete a mis en vivo son los que hago ya más noche no, no, este mismo es que el día el desgracero ya cueste en vivo el viva sábado a mi no me gusta meterme a los en vivo porque bien se ve que cuando yo voy entrando porque como estoy en el nivel 21 de tiradores ¡ah chica! 21 tenés 21 en el nivel 21 ¿y vos? en el 9 jajajajaja ahí aparecen boladas de rositas a uno Wendy, ¿y cuál es el top de tiradores como para ahí? no, el mejor está como en el 40 por ahí que tiran leones para arriba como leones de leones para arriba muchas explíquenme eso ¿y qué pues? hay boladitos rositas que le caen a uno encima y otras cositas que le parecen a uno de arriba pero bueno, yo no puedo tirar porque yo no tengo piso para tirar entonces ¿qué pasa pues? ¿y qué es lo que pregunta? ajá ¿qué quiere saber pues? el lógico que tiene que tener piso la piso vale un centavo no, pero ¿qué quiere saber ella? que sí puedo tirar porque yo... sí, solo que mete su tarjeta ¡hey! hagamos una cosa si quieres lo del pago del mes lo metemos allí y ya ponga su tarjeta y usted está recargando y usted está tirando ya le voy a poner el teléfono a mí usted está tirando el suyo de veras voy a hacer batalla bueno, de veras que ya no hemos hecho batalla carujo, no le dediquenme a ayudar tienes que ayudarme sí, chape la gente que me sigue ya en Tik Tok a mí don Saúlito me dijo que lo vayan a seguir en la cuenta de él eh... Saúl Borja aparece en la cuenta de él me dijo... cuente, denme promoción a la mía para llegar a los mil suscriptores me dijo, mándenme a yo le publico en Tik Tok voy a buscar a Saúlito fija tal vez si no me tiene bloqueado para, para, para para, para ayer tuve la dicha de saludarlo personalmente a Saúl también a la ECA personalmente a la ECA también a la ECA ya la voy a dejar de seguir yo porque hecho hoy lo doy y la ECA ya hacen vivo solo a la ECA después de hacer batalla un día había puesto con saber quién era y ninguno de los dos podía empezar a hacer batalla ni terminar la batalla 75 seguidores tiene eh le va ganando la teta mira me tiene que seguir uy otro lado me metí públicamente ah mira pero ya lo siguen ahí nuestros tiradores mira nuestra bella Maricruz lo siguen ahí eso bárbara bárbara tiene buenas fiestas Saúlito para cuando haga batalla si como ha cambiado saludos para Maricruz felicidades para ella muchísimas gracias por el apoyo que nos brinda tanto como en el canal tanto como en TikTok exactamente muchísimas gracias se le agradecen mucho eh mira la teta ya la barra en serio ey niña muy de serio le agarro bolita mirave y sabes quién más oye aquí allá va a terminar lavando las piedras para creer sabes quién más sigue a Saúlito tenemos